Hello, bienvenidos a un nuevo weekend vlog Ustedes pueden creer que mi cumpleaños cayó un fin de semana Yes, it's your girl's birthday today Miren mis birthday nails, me las arreglé ayer Wow, hay mucha luz, pero miren que delicaditas Y bonitas, por fin me quité el amarillo Que me encantaba ese amarillo, pero como que ya necesitaba algo más Sencillito En este cumpleaños, aunque ustedes me vayan así, como que medio apagadita No es que estoy triste, pero tampoco estoy como que desbordando así Como que ay, botando confetis Sino estoy como más low energy Como que más, no sé, vibrando bajito Y don't get me wrong, o sea, yo estoy feliz Yo me desperté, me prepararon un rico desayuno Ya destapé un regalo de algo que yo quería desde hace mucho Aunque la mañana empezó súper bien Estoy feliz, pero como que estas últimas semanas han sido rough en casa Todos nos hemos estado enfermando mucho La semana pasada yo duré casi la semana completa ingresada en la clínica con MJ Todavía yo llegué a la casa y ya siento como que estoy iniciando un nuevo proceso viral No sé si por durar tantos días en la clínica como que algo habré cogido también Pero esas son cosas que yo trato de no expresar mucho por aquí Porque de eso no se trata el contenido Al menos de que yo vaya como que a sacar algo positivo de eso para ustedes Simplemente me siento agradecida Agradecido con papá Dios de que no nos tocó pasarme mi cumple en la clínica Mi única prioridad es que todos nos recuperemos ¿Verdad? Que nuestra salud esté on point Hace como uno o dos meses Si tú me preguntabas que yo quería hacer para mi cumpleaños Era como que un party O sea, yo quería algo en grande Con que celebrar full Pero primero ni pensaba que ya iba a celebrar el cumpleaños Y segundo como que yo dije Ok, si hago algo Quiero un almuerzo Con mis seres queridos, literal Con mi familia Con la poca familia que tengo en el país Mis dos amigas Y ya Como que quiero algo súper close Un almuercito Súper tranquilo Comemos, no sé qué Pasamos un ratito juntos y ya Fresh out the shower Hasta de pasar Eché Aquí no hay bañera Pero literal Lo que hice fue que le eché en la ducha En el piso Esto es de que de De Dead Sea De mar muerto De que sal del mar muerto Ya está ahí Le eché en el piso En lo que me bañaba Eché bastante Algo deberá ser En el cuerpo Qué rico es bañarse Exfoliarse De cremarse De menos eso no me patra ¿Verdad? Porque esto como que Un oversized t-shirt Y no tenemos más nada Abajo ¿Eh? Pero Les quería No me ven No me ven Ok Les quería enseñar El vestido que compré Literalmente ayer Porque es que todo fue Dique Súper Rápido Porque como les dije O sea yo ni siquiera Pensaba que iba a celebrar Mi cumpleaños Antes Antes Como que mi idea Era así Como que un veranito En Italia Como que súper Italian vibes ¿Verdad? Era como positano Por ahí Por esa zona Entonces Yo había visto Como que decoraciones Con mis amigas Y bla 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 Pero al final Como que ajá No Al final Lo que Lo único Que se va a hacer Un almuercito No sé qué Y hace pocos días Y hace pocos días Una de mis amigas María Me dijo De este restaurancito Súper pequeño Que es así Como que Italiano La decoración Tal Y como yo quería celebrar Anteriormente Y Ella me dijo Mira Como que Para que como quiera Tú haga Algo que tú Querías O sea que Que se parezca A lo que tú querías Vamos a este restaurante Italiano Que tiene ya la decoración Por sí sola De lo que se quería hacer Y podemos hacer Así un almuercito Con ese vibe Y yo como que Uh full Bello O sea es hermoso Yo nunca he ido Pero ella sí Y dice que la comida Es divina Y es súper lindo Y Nada Justo ayer Me metí en Instagram Al Instagram De esta tienda Y vi ese vestido Y fue como que Amor a primera vista Y yo dije Wow Pero va súper Con el vibe O sea los colores Mira esos colores O sea literalmente Esos son los colores Como que azulito claro Un verdecito No sé Casi no se nota En verdad en el video Pero tiene como que Un verdecito claro Y blanco Y literal la textura O sea todo Va con el vibe Y yo fui A medímelo Y ya Literal Primero vestido Que me medí Ya me gustó Me lo llevé El largo Y tiene como que Un corte aquí Ahorita yo le estoy enseñando Los panteotes De peces El largo Y tiene como que Un corte adelante Y una colita atrás O sea es un poquito Más largo atrás Que adelante Y aquí el cuello alto Se los voy a enseñar Cuando Me lo ponga Que me vaya Todavía son como las 11 De la mañana Vamos a almorzar A la 1 So That is that Hello Buenos días Ya es el día siguiente Ayer creo que no les mostré Casi nada Del cumpleaños Porque cuando llegamos Al restaurante Eso estaba así Crowded Y yo dije Yo no puedo Sacar mi cámara aquí La va a ser súper bien La comida Muy buena El restaurante En general Me encantó Porque Por el vibe O sea Lo único es Como que es demasiado pequeño Y se llena mucho Y yo siento como que Es nuevo ¿Verdad? Abrió hace poco Y como que Tienen mucha demanda Para La cantidad del personal Que hay Como que Ok Las entradas Salieron súper rápido Pero después Los platos fuertes Si no era pizza Salía como que Mucho después Eso sería como que Mi único Compleo Pero después de ahí Literal La comida Exquisita Yo probé como Cuatro entradas diferentes Probé pizzas Probé Sus pastas La pasta Súper fresca Súper 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 Fresca Se sentía Me comí un risotto De limón Con estracchatela Y camarón ¿Qué más? El spot Para las fotos Chulísimo La única desventaja Es que si tú vas Como que a una hora pico Como a esa hora Que nosotros fuimos Dos de la tarde Un sábado O sea Es imposible No te vas a poder tirar foto Nosotros Al final Como que no Tiramos foto Ya cuando se empezó A vaciar Como a las cinco De la tarde Por ahí Como que yo dije Ok Ya el restaurante Está más vacío Vamos a hacer Unas fotitos Pero muy chulo Muy chulo Oh my God El tiramisú Fuera de tu planeta Riquísimo Divino Me encantó Se llama Caruso Es un restaurante Italiano Yo creo que se los dije Como que ayer No recuerdo en verdad Pero sí Se llama Caruso Y en general Le doy un 8 de 10 No le doy 10 de 10 Por lo que les mencioné El espacio O sea Siento que Está muy pequeñito Adentro La terraza Sí es mucho más grande Tiene muchísimo más espacio Afuera Pero es como una terraza Y lo chulo Es adentro Porque está como que Súper temático Pero bueno Déjenme enseñarles Estos céntricos De mesa Que hizo Mi amiga Yo creo que ella Buscó una foto En Pinterest Y lo recreamos Este jar Ya yo lo tenía Aquí en la casa Se compraron limas Unas florecitas Blancas Y miren Qué precioso Salió eso Todavía tengo eso Yo en el carro Y bajé A buscar unas fundas Y vi que estaba Súper lindo el arreglo Lo voy a subir En un ratito Y déjenme ver Si tengo fotos Ah bueno También Ella mandó Imprimir esos mantelitos Este es el risotto Que yo me comí O sea Wow Eso estaba Oh my god De muerte lenta Las pizzas Riquísimas Las entradas Wow 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 Y quiero como que Enseñarles Eh Alguna foto Del retoroncito Para que vean La decoración Bueno Si ustedes me siguen En Instagram Lo vieron Pero Ok Está con las chicas Ven como que Las paredes De arriba Las zamperegrinos Las matitas Con los limones Loved it Pero bueno El plan de hoy Domingo Es literalmente Estar En casa Terminar The Walking Dead Ya estoy en La última temporada Y Tengo el televisor Ahí prendido Quiero como que Preparamos Una picaderita Y Full Ya terminada La serie Creo que Me quedan Como Cinco capítulos ¿Ustedes creen Que la termine hoy? Ese es literalmente Mi plan De hoy Domingo ¿Eh? Ya terminé De ver la serie Y que decepción Que decepción Porque que Ya yo había escuchado Que The Walking Dead Se volvía Un disparate Pero De que manera O sea Que decepción Yo de verdad O sea Un show Tan Bueno Es que yo no lo puedo Explicar a ustedes La primera Siete temporadas Como que Wow O sea ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En la última Cuatro Pero Yo me siento Como que en serio O sea Como que yo no me lo creo Wow 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 Y yo De verdad Que odio Ver series Yo no soy una persona Como que Se engancha De cualquier serie No Tú me puedes decir Que una serie De que es súper buena Y como que Debe de haber algo En mí Alguien Con un spark Que me diga Sí hombre Mírala Pero de verdad Como que yo Serie The Walking Dead O sea Fan A morir Pero nada Señores Shit happens Aunque no No podía terminar así Ay Dios mío De verdad Yo voy a durar Como que Un buen tiempo Para procesar esto Pero anyways Ahora me siento Como que Wow No tengo nada Que hacer en la vida O sea Sí tengo muchísimas Cosas que hacer Pero es como un vacío Que solamente El que termina Una serie Lo entiende Como que Tú te quedas Como que Y ahora ¿Qué yo me hace Con mi vida? Entonces Si yo fuera Como que Una persona fácil De engancharse Con otra serie Simplemente Empiezo Otra y ya Pero Se me hace Haciendo nada So prefiero Dejar el vlog Aquí Y la próxima semana Nos vemos En el birthday Getaway Pero déjenme saber Si para el próximo vlog Ustedes quieren que le grabe Y que literal Desde empacando las maletas Todo el proceso Para yo saber Qué incluir Y qué no incluir Porque hay cosas Como que Yo creo Que a ustedes No les va a interesar Y esas son las que más les interesan Y las que yo creo que tal vez Si les puedan interesar Es como que Eh Entonces tenemos como que Un problema de comunicación Aquí Yo voy a dejar hasta aquí Muchísimas gracias Por acompañarme En este weekend Los quiero Los amo You know the drill Cun 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 Ya estoy hablando de paz Señores Bye Chau Chau